Me dejó, me dejó, me dejó y no me lo esperaba, no, así de un momento a otro, me deja, me dejó, me dejó, me dejó, me dejó. Hola, soy Ángel Maestre y siempre estoy lista para hablarte de relaciones, sexualidad y sexo. Quédate en mi canal, toca la campanita, suscríbete porque aquí vas a encontrar información y educación para superar tus relaciones de pareja. ¿Te dejó? ¿Y según tú no te lo esperabas? ¿Te dejó de un momento a otro? ¿Es que de la nada tomó sus cosas, cambió de parecer, ya no quiere vivir contigo y deja todo tirado? Si esta es la historia, a este cuento le hace falta un pedazo. No nos dejan de la noche a la mañana, no nos dejan sin motivos. Y cuando la ruptura llega, es porque las grietas de la relación no daban más. Esta es una verdad que tú no debes evadir, porque las relaciones no nacen de la noche a la mañana y tampoco se acaban de la noche a la mañana. Una relación cuenta con una historia. Aquí va la clase. Inicio, nudo, desenlace y final. Más claro, no te puedo colaborar. Justamente se llama ruptura porque se rompió. Ajá, José, se rompió la vuelta. Sí, duele muchísimo, nos duele el alma. Bueno, literalmente sería, se nos rompió la idealización. ¿Dices que no te lo esperabas? ¿De verdad? La mayoría de gente alrededor tuyo seguro que lo venía a venir. Cuando una relación se acaba es porque algo ya estaba roto. Y aunque lo niegues ahora que tienes que decir adiós, sabías en el fondo que algo estaba pasando. Recuerda, uno, ¿te quejabas de él o de ella? Dos, ¿tu inconformidad ya no daba más? Tres, ya los momentos íntimos eran esporádicos, las salidas y compartir ni se veía. Cuatro, las opiniones eran cruzadas. Cinco, las incomodidades y los silencios entre los dos prolongadísimos. Y ahora, ¿qué parte de ya se terminó? ¿No entiendes? Aquí el problema es que no queremos ver esto y eso es lo que nos hace ignorar muchas de las señales. Situaciones difíciles, quejas, demandas, rupturas, infidelidades. Pero según tú, el amor todo lo puede y hay que luchar por la relación. Esa es la fantasía infantil con la que construiste tu relación y que hoy no te deja vivir. Si te encuentras en esta situación, esto es para ti. Acepta la situación. No idealices cambios, no esperes regreso. Dos, ahora debes centrarte en ti. Dedícate tiempo, disfruta de tu compañía. ¿Solo quieres llorar? Pues llora. Es mejor llorar una vez que llorar toda la vida. Tres, rodéate de amigos. Evita, por favor, aislarte. Si crees que encerrándote la vas a pasar mejor, pues no. Cuatro, no está, ya se fue. Esa persona ya no está, pero eso no impide que te mantengas activo, que busques cosas que hacer por ti y para ti. Cosas que te gusten, que te apasionen, que te generen bienestar, tranquilidad y amor propio. Quinto, no te culpes. Creer que te dejó porque no lo diste todo es un error. No te dejó porque no eres suficiente. No te dejó porque te dejó por alguien mejor. No te dejó porque no rogaste lo suficiente. Echarte la culpa simplemente te va a sumar a una gran depresión. Sexto, abandona ya el rol de víctima. Me siento desgraciada, me siento de lo peor, es que no puedo con mi vida, es que me voy a morir si me hace falta, si no está, si no vuelve. Ahora, ¿qué voy a hacer? Fracasó mi matrimonio, mi relación, ¿qué le digo a los niños? No, error. Siete, no te va a gustar lo que te voy a decir, ve a terapia. Busca ayuda profesional. Yo sé que contarle a un amigo puede contar como desahogo, pero sus consejos no pueden ser la mejor opción para que nosotros actuemos. Busca herramientas que te hagan construir de ahora en adelante la verdad a la que te enfrentas. Será inevitable que no duela, será inevitable que no sientes que tu mundo se viene abajo. No solo está terminando tu relación, te están dejando. El simple hecho de que no seas tú el que termina y que te dejen, produce una herida más fuerte, directo a la autoestima. Tu mente empieza a asimilar a abandono y podrías sentir hasta que no eres suficiente. Si te dejaron, acéptalo. Acepta que esa persona con la que conviviste y estuviste ya no te quiere, ya no está interesado en seguir y en estar contigo. La relación se acabó porque la otra persona no quiere más. Y para que una relación siga adelante se necesita que los dos quieran. Pero ¿qué pasa con el qué dirán? Pues presta atención a cosas más importantes, como cuidar de ti de ahora en adelante. ¿Qué diga la gente? ¿Qué diga la familia? ¿O qué tengas que decir tú de lo que ya pasó? Ya no va a aportar nada a esa relación. Pasó, se acabó y para ti y para el resto del mundo hay que mostrar que seguimos adelante solos. ¿Tienes hijos y crees que no los sabes manejar? Sabes que tu relación no terminó de la noche a la mañana. En ese hogar ya habían grietas, existían problemas que finalmente no se pudieron solucionar. Tus hijos hacen parte de la convivencia de ese hogar. Aunque no te hayas sentado a hablar con ellos, seguramente alguna vez percibieron que algo andaba mal. A ellos no los tomen por sorpresa. No le den la noticia de un día para otro. Si ya tienen claro que la relación no va más, empiecen a ser honestos con ellos, con sus sentimientos y con las expectativas que tenían de esa familia. Mi vida no va a ser igual, obvio. No va a ser igual porque hay cambios. Y uno de ellos es que ya no tienes una relación, ya no tienes una pareja y estás solo. Solo para vivir como se te venga en gana. Ahora empieza a ser tu vida. Eso que fue, llámalo experiencia. Y de ahí en adelante empieza a construir una nueva vida. Sigue con tus propuestas, sigue con tus sueños, con tu trabajo. Conoce gente, visita lugares, viaja. Y verás, así como se fue de la noche a la mañana, de la noche a la mañana tu vida cambiará para mejor. Uno está bien cuando nos damos cuenta que eso que esforzábamos era lo que nos mantenía lejos de ser felices.